Y arrancamos Grox con este videoaxo, bienvenidos a todos, tenemos la previa del partidaxo de nuestra fiela contra los tigres Tenemos el partidaxo, la fecha de la hora donde ver toda la información, estadísticas, canchita virtual y más Y habrá al parecer sorpresa, tenemos todo esto y más, 400 likes este videoaxo para que nuestro club león haga un excelente partido de inauguración Vamos cracks, con la información, un saludoxo para todos ustedes, vamos aquí cracks Se manifestó Jesús Martínez, antes de ir con la información de la fecha, la hora y todo Se manifestó Jesús Martínez, que se siente contento, se siente ilusionado y que es un león que quiere revancha Y también mencionó que estará Mauro Bocelli en el palco de honor, así lo menciona Ojalá y capaz si después de eso hay una sorpresita por ahí, que sea otro refuerzo bomba, que sea el bombazo, imagínense Y imagínense que Bocelli se ha contratado siempre, sí, es un sueño que tenemos, pero ahí está la posibilidad Muchos dicen que ocupa extranjero, otros que no utiliza plaza, pero al parecer sí utiliza plaza de extranjero Aún siendo naturalizado, por eso es punto y aparte Pero en la liga, al parecer sí ocupa plaza de extranjero Pero bueno, ahí está Chuchito Martínez, que nos da esta sorpresa, estará Mauro Bocelli en el palco También aquí, cómo quedan entonces, ya los fichajes, ya el registro Alan Medina, Gonzalo Napoli Y tendremos a Andrés Guardadito, la bomba Y faltaría el último refuerzo Tiene todavía una Plaza León para contratar un jugador no formado en México Podrá ser Mauro Bocelli, y si no lo es, pues tendremos uno más Un jugador más, que ahí podría formar parte de nuestro club León Aquí está información, cracks, y queremos revancha Porque sí, León nos quedó de ver en el torneo pasado Esperemos que León pinta la cosa Aquí está el Partidaxo, que se jugará el día de hoy, miércoles 17 de enero A las 7 de la noche, transmisión por Fox Sports, por Fox Premium Por Claro Sports, ahí en YouTube, totalmente de agrapa, solo con tu internet También por TUDN USA y por VIX Plus El árbitro central del partido será Jesús Rafael López Esperemos sea un buen arbitraje Y si toman decisiones, o sea, hubo algo raro ahí en la América Y Xolos, hubo una roja que la verdad no era Hubo una roja que no era, la verdad O sea, no fue con dolo y no era Puramente lo rozó Y lo que me choca es que el árbitro luego Van, ya, ya hablan, ya anuncian Anuncian su decisión, pero dicen Dicen He decidido sacar la tarjeta roja O sea, pero, o sea, pero digan el por qué Digan el por qué, no es porque Decidí sacar la tarjeta roja O sea, digan el por qué Porque fue el último hombre y tapó una jugada clara Porque sí le pegó duro Levantó los tachones Digan por qué no nomás Decidí sacarle roja O sea, digan el por qué Pero bueno, esperemos mejore la cosa Ven aquí el antecedente Entre los Tigres y nuestra fiera Fíjense que León En el último partido que jugaron Goleó 3 a 0 Pero porque Tigres subestimó Lo subestimó No apostaron ya tanto a la liga Y por eso 3 a 0 También se han dado 3 a 0 Tigres también nos ganó 3 a 0 una vez En el Nou Camp Pero ahí se van dando Y esos 3 a 0 serviría bastante Porque así está la tablita Hasta el momento Estamos en el lugar número 11 También Tigres Van empatados 11 y 12 Llevan solamente 0 No han jugado En primer lugar está el América Con 3 y 2 goles de diferencia Si León gana 3 a 0 Si León gana 3 a 0 O cualquier marcador Que sea diferencia de 3 goles Ya sea 4 a 1 Ya sea un 5 a 2 Pues se colocaría En la primera posición También va para los Tigres Si Tigres nos gana Por diferencia de 3 goles Se colocan en primer lugar Si ganan por diferencia de 2 goles Pues se colocarían ahí También podrían empatar Primero, segundo Ahí estarían O si ganan por diferencia de 1 Pues ahí se colocarían Entre el quinto, cuarto Y si empatan Pues se colocarían A media tabla O se quedan igual Así está La cosa con la tablita De posiciones Vamos con la canchita virtual La baja será William Tecillo Porque no podrá jugar Por la expulsión que tuvo En el Mundial de Clubes En esa formación asquerosa Ese partido asqueroso Que ya queremos Ni recordarlo Pero no Pero la verdad Es difícil No recordarlo Cracks Jugar de una manera Tan ratón Desde el arranque Pero bueno Vamos con la canchita virtual Aquí rapidito Como va a ser El acomodo Y como jugó Jorge Bava En el partido De preparación Tenemos aquí cracks Vamos aquí La canchita virtual Tenemos aquí Vamos con Empezar con Rodocota Así fue como jugó Jorge Bava Y me agradó Ya no hubo inventos No hubo cosas Pues temerosas ¿No? De encerrarse Y así El Osby Rodríguez Adonis Frías Steven Barreiro Iván Moreno Así Podría ser La alineación Así fue como jugó En el partido De preparación Contra el Atlético Del Morelia Que ganó 1 a 0 Con gol del Plátano Alvarado Que entró de cambio El medio campo Lo puso así Con Fidel Ambriz Iván Rodríguez Y Con su muchacho Alan Medina Así 4-3-3 No andarle Moviendo de más No andar inventando Creerse Acá El yo invento Las formaciones O sea No Soy el Pep Guardiola No loco Entonces Así jugó arriba Con Ángel Mena El diente Esto Me gusta a mí Me gusta Y Viñas punta Así Tan tan Bien Bien No una maravilla Pero es lo que Es lo que hay Y lo mejorcito No de jugar con línea De 5 defensas Luego Con 2 contenciones Puros defensas Y tú ya metes A Rubio Que No porque tú Lo trajiste Y dejas en la banca El diente Que está en mejor nivel Pero bueno Así Entonces Está la cosa Puede haber cambios Alan Medina También puede jugar Más adelantado Pongamos de que Ángel Mena Pues salga de cambio Alan Medina Puede subir más Y que entre Ahora si el otro Puede hacer Napoli Recargamos a mejor A Fidel Ambris Más para acá Y que Napoli Se encargue De que se abra el tapón O el creativo También Porque se le ven También dotes De que es Jugador creativo También puede ser así Está el plátano de cambio Armando León También estar En el registro Y eso es bueno Porque Hay que darle continuidad A los jóvenes No hay que dejarlos Hay que darles continuidad Así está Cracks Esa puede ser La formación Y sus variantes Y unas variantes Que posiblemente Jorge Bava Ocupe En este primer Partidaxo Pronóstico No está Nahuel en la portería Y Nahuel Los ha salvado Muchas veces Podemos saber Que León Así aproveche Las jugadas que tenga Y podemos tener Un 3 a 0 Aunque Tigres Tiene buen equipo También Va a ser un partidaxo Puede estar cerrado A lo mejor Un 2 a 1 Pero esperemos Que haya muchos goles Para posicionarnos En el primer lugar Tiene que ser Victoria Para nuestro Club León Aquí está la información ¿Qué opinan? No olviden Compartir Suscribirse Y dejar su like Nosotros Vidaxo Y que ruja Nuestra fiera Hasta la próxima Crack ¡Nuestra fiera! ¡Nuestra fiera! ¡Nuestra fiera!